¿Quién está en mi soledad? ¿Quién me acompañará? Es mi sencillo amigo y ahí está. Que mi mano sostendrá y mi dolor escuchará. Es mi sencillo amigo y ahí está. Cuando hay miedo en mi mente, me llama tiernamente. Es mi guía y mi verdad, junto a mí caminará. Es mi sencillo amigo y ahí está. Cuando hay miedo en mi mente, me llama tiernamente.